Ayer, pasando por el parque fundidor en Monterrey, llegué a la Y, una estación del metro, y me topé con unos tacos de bistec impresionantes y tradicionales de la zona. La gente los conoce como los tacos de la Y, de la quebraste. Caminando y guiado por mi instinto taquero, se me ocurrió voltear para atrás, y sin pensarlo dos veces, me regresé para ver qué tanto traían. Llegando, me ofrecieron un refresco bien frío, tomándome la orden de cuántos tacos me iba a echar. No me quise ver tan hambriento, una orden para calmar el diente nomás. Estaba viendo cómo los preparaban, y se me hacía agua la boca. Describiré la hermosa sensación que tenía en ese mágico momento en la creación de los taquitos. La tortilla amarilla, bañada en aceite para darle un sabor inigualable, envolvía en esa mágica carnita bien picada que el taquero le ponía como un chancundia. A estos mismos se les puso cilantro, cebollita cruda, pero nomás lo que es. Acompañadas de cebollas cocidas y papitas que llevan el sabor de la carnita ya que se fríen en el mismo aceite. El aspecto es de una simple orden de tacos de 5, pero al momento de darle la primera mordida al taco, las puertas de San Pedro en el cielo se abren para darle el paso a esos hermosos ángeles. Sientes que estás probando un pedacito de cielo taquero, la neta. La carnita está bien suavecita, y sazonada con sal y otras especies, vean el mero punto del sabor. Las cebollas, al ser cocidas con el mismo aceite de la carne, acarren un sabor insabroso que te dan ganas de estar comiendo pura cebolla. Estos tacos van con dos papitas cambray, cocidas, sazonadas de igual manera. Poniéndole limoncito y sal, quedan de semamut. Las salsas son con un picor justo, ni muy muy ni tan tan. Tienen salsa roja y salsa verde. Para mi gusto la verde queda mejor, pero las dos están buenas. Este lugar es ideal para cuando andes cerca de Fundidora, y tienes un hambre que no te puedes aguantar de dar una mordida a unos buenos tacos. El precio es justo y paga solo por lo que te comes. Con 80 pesitos te alcanza para tu orden y una coca bien helada. Te repito güero, estos tacos los encuentras a un costado de la estación del Metro Y, en Monterrey, Nuevo León.